Bien, pues estamos aquí en la ciudad de Zacatecas con los amigos de Arbatel, con unos amigos de Guadalajara. Y Quique, bueno, te vamos a mandar un saludo aquí especial de la gente de Arbatel. Aquí tenemos al... Morones que te quiere mandar un saludo. Quique, adelante Mario, ¿qué quieres comentarle al buen Quique? Quique, salud. Aquí tomando un mezcal de la región. Y felicidades por tu programa. De Llamas Gentiles, en radio colaborativa. Y gracias por pasar la música de Arbatel en los programas de participación. Muchas gracias, aquí estamos. También tenemos al bajista de Arbatel, el famosísimo Chino Morones. Chino, un mensaje para Quique. Quique, en primer lugar, salud y agradecerte por que pases la música de Arbatel en gigantes gentiles. Espero que toda la gente de por allá de Argentina lo escuche y lo disfrute. Reitero las gracias y escuchen por favor radiocolaborativa.com. Bien, además de la gente de Arbatel está Marco, está Anita, que vienen de Guadalajara, que también han disfrutado aquí de los conciertos de jazz, de guitarro, de chicorea. Saludos muchachos. Saludos. Saludos. Salud. Beto Morón está ahí, hermano de la gente de Arbatel. Salud mi Beto. Salud. Viva Argentina. Eso. Viva Argentina y Argentina. Mi compañero de viaje, Héctor, que le da pena. Y bueno, Quique, pues a mí no me ves, pero me escuchas. Un saludo, un abrazo hermano. Y seguiremos por ahí en el camino haciendo equipo por bien del rock progresivo y todo lo que esto conlleve. Salud. Salud. Quique y larga vida al gigante gentil, a gigantes gentiles y a Radio Colaborativa. Saludos, mi buen Quique. Bye. Bye. Salud. Ey, no llores por mí, argentino.